Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia HAF. Hoy veremos las fuerzas, qué son, cómo se comportan y el efecto que producen sobre los cuerpos que tenemos a nuestro alrededor, así que no os lo podéis perder. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Las fuerzas provocan varios efectos, pueden producir deformaciones, hacen que los cuerpos se pongan en movimiento o se detengan y además modifican su velocidad. Hay dos tipos de cuerpos, porque no todos los cuerpos se comportan de la misma manera ante una fuerza. Según actúe esa fuerza sobre los cuerpos, podemos encontrar cuerpos que son deformables y cuerpos que son indeformables. Los deformables son los que cambian de forma cuando actúa una fuerza sobre ellos. Por ejemplo, los cuerpos plásticos o los cuerpos elásticos. Es decir, si estamos trabajando con materiales blandos, como por ejemplo la arcilla, al aplicar una fuerza sobre ella cambia su forma. En este caso se deformaría, pues estamos ante un cuerpo deformable. Y por otro lado, tenemos los cuerpos que son indeformables, que son cuerpos rígidos que tras aplicar una fuerza sobre ellos no se rompen. Por ejemplo, una tabla de madera, al darle un golpe no se suele romper. ¿Por qué? Porque es un material muy rígido y son indeformables. Ahora vamos a ver los tipos de fuerza. Tenemos, por un lado, la fuerza de movimiento, que es aquella que se produce sobre un cuerpo que ya está detenido para ponerlo en movimiento. Por otro lado, está la fuerza de rozamiento, que esta es la fuerza que actúa sobre los cuerpos en movimiento y hace que se detengan. Por ejemplo, vamos a imaginar una pelota que va por el suelo en movimiento. Cuando pasan unos segundos, la pelota comienza a moverse más y más lenta, hasta que se para. ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues estamos hablando de que la fuerza de rozamiento que el suelo ejerce sobre la pelota provoca que ésta se detenga. Por lo tanto, aquí se estaría aplicando la fuerza de rozamiento. Y también podemos encontrar la fuerza en relación con la velocidad. Es decir, que en función de la fuerza que se aplique sobre un cuerpo, éste puede ser que se aumente, disminuya o se mantenga la velocidad que lleva ese cuerpo. Y tenemos la fuerza de la gravedad, que la fuerza de la gravedad es lo que la que hace que los cuerpos se sientan atraídos hacia la superficie de la tierra. Esta es la razón por la que cuando saltamos volvemos a caer hacia el suelo. Y normalmente, bueno, siempre esta fuerza se mide en newtons. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Es vuestro turno. Con algunos ejemplos que tenemos que averiguar cuáles de estos cuerpos son deformables y cuáles no. Por ejemplo, en la primera imagen, en la foto de que aparece la plastilina, si ejercemos una fuerza sobre ella, varía su forma correcta. Se trata de un cuerpo deformable, porque la podemos moldear, ¿verdad? La siguiente foto. Tenemos un mineral. Ahora bien, si ejercemos fuerza sobre este material, si presionamos sobre él, ¿conseguiremos moldearlo? Resulta imposible. Por lo tanto, estamos hablando de un cuerpo que es indeformable. Y con el hierro, esta imagen que tenemos aquí. El hierro, si aplicamos fuerzas muy muy fuertes sobre él, ¿conseguimos que se deforme? No. Por lo tanto, estamos ante un cuerpo también indeformable. Y por último, la imagen de aquí, que aparece el papel de aluminio. Si conseguimos que un trozo de papel de aluminio lo cogemos, lo volteamos, le damos forma, ¿varía? Sí. En este caso sí es posible. Por lo tanto, estamos ante un cuerpo que es deformable. Y ahora vamos a poner en práctica unos ejercicios para averiguar los tipos de fuerzas. A continuación, se muestran cuatro imágenes que podéis ver aquí. Comenzamos con la primera, la manzana que cae del árbol. En esta foto podemos ver cómo un objeto, en este caso la manzana, cae hacia el suelo. ¿Qué fuerza ha hecho que esto ocurra? Pues efectivamente la fuerza de la gravedad, que es la que hace que los cuerpos se sientan atraídos hacia la tierra. En la siguiente imagen podemos ver un bolo. Este bolo va a una velocidad y poco a poco se puede ver cómo va parando, la velocidad va disminuyendo. ¿Qué fuerza es la que ha hecho que esto ocurra? Pues la fuerza del rozamiento que el suelo está ejerciendo sobre el bolo. Es lo que hace que vaya disminuyendo esta velocidad. Y vamos al tercer caso de la raqueta. Aquí podemos ver en la imagen cómo tenemos tres raquetas y diferentes posiciones de la pelota. En el primero de ellos, la pelota llega hacia la raqueta, va a una velocidad, que la velocidad va acelerada, va aumentando. En la siguiente fase, en la siguiente raqueta, podemos ver cómo la velocidad ha parado, se mantiene. Es decir, ha chocado la pelota con la raqueta y en ese momento la velocidad se para, se mantiene. Y luego, en la tercera fase, la tercera imagen que podemos ver aquí, vemos cómo la pelota vuelve a coger velocidad. Es decir, esta velocidad va aumentando de nuevo. Por lo tanto, ¿qué fuerza está haciendo aquí? Pues la fuerza de la velocidad. Es lo que hace que se aumente, disminuya o se mantenga. Y por último, vamos a ver esta imagen que tenemos sobre una pelota y un pie. Esta pelota está a punto de ser golpeada, pero en este momento la pelota está estática, no se mueve. ¿Qué fuerza se va a ejercer sobre la pelota? Pues la fuerza de movimiento, que va a ser la que al choque del pie con el balón la ponga en movimiento. Es decir, se aplicará la fuerza de movimiento. Bueno, chicos y chicas, pues esto es todo. Espero que hayáis aprendido mucho sobre las fuerzas y que observéis todo lo que os rodea sobre ellas. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Academia HAF. ¡Hasta pronto!